...vamos a elaborar unas migas, bueno, unas migas roblillejas... ...que tienen muchas peculiaridades y singularidades con las extremeñas... ...las vamos a hacer para cuatro personas, ¿vale?... ...y bueno, estamos en Robledillo de Gata, como se ve aquí al fondo... ...y os digo en qué consiste un poco, los ingredientes serían... ...por una parte sería el pan... ...normalmente este pan conviene que sea un poco reposado... ...es decir, que tenga varios días... ...lo picamos así en cachitos chicos... ...por otra parte lleva un poquito de pimentón... ...unos ajitos... ...un buen aceite de Sierra de Gata, denominación de origen será mucho... ...pero bueno, un aceite de manzanilla cacereña de la sierra... ...también lleva pimientos... ...pimientos rojos sobre todo... ...llevaría un poquito de panceta... ...en este caso una panceta ibérica de primera... ...llevaría sal gorda... ...y bueno, y luego mucho cariño que voy a poner yo al plato... ...y básicamente esto sería... ...ahora vamos a empezar un poco con el proceso... ...lo primero que vamos a hacer es picar la panceta... ...en cachitos chicos... ...hombre también hay quien le pone chorizo... ...en fin, cuanto más haya en la casa más rico estará... ...vale, pero una opción sería esta panceta... ...que además se ve que es caserita... ...que se ha tostado... ...y demás... ...la cortamos así más o menos fina... ...según el grosor que quedamos... ...y luego... ...lo primero que haríamos... ...sería rehogar la panceta... ...porque es lo que más tarda en hacerse... ...vale... ...oh, está un poquito dura esta... ...bueno, más o menos... ...luego empezaríamos a picar los ajos... ...esto depende, hay quien le echa los ajos un poquito... ...con los macha enteros... ...en mi caso a mí me gusta... ...cortarlos así en trocitos más o menos... ...de este tamaño... ...cuántos ajos... ...pues si es para cuatro personas normalmente... ...pues bueno, cuatro o cinco... ...depende un poco del gusto, ¿no?... ...pero aquí habitualmente le echamos cuatro o cinco... ...ajitos así picaditos... ...pues un pimiento de estos rojos morrones... ...aproximadamente sería un pan... ...tres o cuatro cucharaditas de pimentón... ...panceta también un poquito al gusto... ...normalmente pues para cuatro personas... ...a lo mejor con 300 o 400 gramos valdría... ...y ahora ya que tenemos un poquito todos los ingredientes... ...tenemos el pan... ...esto que estaría... ...lo que haríamos también el pan... ...sería enmohecerlo un poco... ...es decir, que como es pan de varios días... ...lo que haríamos era... ...mojarlo un poquito... ...para que se vaya ablandando... ...no... ...se te ha callado... ...entonces habitualmente lo que a mí me gusta... ...pues eso... ...mojarlo un poquito... ...y ya va cogiendo un poquito de humedad... ...vale... ...por otra parte vamos a también... ...el pimiento morrón... ...lo que vamos a hacer es... ...pues ya... ...irlo cortando un poquito también... ...ahora si traemos otro cuchillo... ...por aquí en algún sitio... ...no, no lo encuentro ahora... ...y esto también pues normalmente... ...lo picamos así grandecito... ...para si hay alguien que no le guste el pimiento... ...pues que lo pueda apartar... ...vale... ...más o menos llevaría eso... ...para cuatro personas que estamos... ...pues a lo mejor... ...depende del gusto... ...pero aproximadamente... ...pues un pimiento... ...le vamos bien... ...picándolo grande... ...de forma que... ...que al que no le guste lo pueda retirar... ...estaría... ...con cuidado de no cortarnos... ...ahora mismo ya tendríamos un poco... ...todos los ingredientes preparados... ...y ya el siguiente proceso... ...sería ponernos ya... ...con la sartén... ...y empezar friendo... ...la panceta... ...que quizás es lo que más... ...tiempo tarde en rehogarlo un poquito... ...y posteriormente vamos añadiendo... ...el pimiento, el ajo... ...seguidamente pues vamos a poner... ...un poco de pimentón... ...y luego ya pues vamos mezclando... ...los ingredientes y casándolo... ...pues empezamos... ...encendemos ya el fuego... ...y vamos a empezar... ...vamos a poner un poquito de aceite... ...de nominación de origen gata urde... ...un aceite excelente... ...manzanilla casereña... ...vamos a hacer... ...unas raciones generosas... ...aquí habitualmente... ...las migas... ...es una cena... ...bueno se utiliza... ...para muchas maneras... ...pero yo cuando era chica... ...principalmente para nosotros era... ...era una cena de invierno... ...y era la única vez... ...que nos daban a los niños... ...nos dejaban tomar café... ...y normalmente lo que se tomaba... ...pues era un tazón de café con migas... ...normalmente era una leche manchada... ...más que café... ...pero bueno... ...para nosotros... ...que era la primera vez que poníamos... ...que tomábamos café... ...pues era una cena habitual... ...otra fórmula es... ...pues bueno para el desayuno... ...también es un buen desayuno... ...sobre todo cuando se va a hacer esfuerzo... ...se va a ir al campo y demás... ...pues también es una manera... ...como un plato principal... ...está contenta el aceite... ...vamos a empezar añadiendo... ...la panceta... ...vamos a rehogarla un poquito... ...el aceite le aporta un color ya... ...súper bonito... ...porque un buen aceite... ...bueno pues seguidamente... ...ya que tenemos un poquito rehogada... ...la panceta... ...ibérica le vamos a añadir... ...el pimiento... ...eso también lo hemos picado bastante grande... ...que como luego siempre al... ...al freír reduce bastante... ...el pimiento le va a aportar sabor... ...y mucho color también al plato... ...le da un poquito más de alegría... ...ya cuando tengan media cocción... ...el pimiento añadiremos los ajos... ...porque los ajos conviene... ...que se doren un poquito... ...pero nunca que se quemen... ...porque si no lo que haría es amargar... ...amargar el plato... ...se supone que el origen un poco de las migas... ...pues era... ...se supone que se llaman migas de pastor... ...porque bueno, los pastores tampoco tenían... ...muchas opciones cuando estaban en el campo... ...y bueno, pues era una manera de aprovechar... ...el pan sobrante de varios días... ...aunque antiguamente realmente el pan se hacía... ...para una semana casi... ...y se utilizaba de mil maneras... ...pues una manera... ...eran las migas extremeñas... ...que actualmente es un plato... ...que realmente... ...muy singular de Extremadura... ...creo que en toda Extremadura... ...con las peculiaridades de cada comarca... ...pues... ...en general se hace por todas... ...por todas las comarcas... ...ahora ya... ...tenemos un poquito dorado la panceta... ...también tenemos un poco rehogadito... ...el pimiento... ...vamos a esperar un poquito... ...que se dore un poquito más... ...le podemos dar un poquito más de fuego... ...¿y cuál es la variante de esta...? ...de aquí... ...bueno... ...primero nuestro aceite ya es un poco peculiar... ...y... ...aquí sobre todo... ...pues eso... ...antiguamente cuando se hacía por la noche... ...para la cena... ...normalmente no se le echaba la panceta... ...porque se añadía al... ...se le añadía al... ...al café... ...entonces habitualmente... ...pues eran migas... ...migas a lo pobre de alguna manera... ...y luego bueno... ...pues ya se han ido enriqueciendo... ...pues... ...de esta manera... ...de todas maneras... ...de Extremadura tenemos muchos platos... ...muy parecidos por toda Extremadura... ...aunque sea una región tan grande... ...lo único bueno... ...pues con las peculiaridades de cada sitio... ...vale... ...ahora le vamos a añadir el ajo... ...que como os decía... ...en mi caso me gusta picarlo grandecito... ...y pocharlo un poco... ...hay quien lo echa... ...por el sur quizás lo ponen más entero... ...o un poco más chacado... ...pero... ...normalmente a mí me gusta hacerlo así... ...es igual que se dore un poquito... ...que vaya cogiendo también... ...dándole al aceite sabor... ...que todo el sabor que se está... ...que está soltando la panceta... ...que está soltando el pimiento... ...y que ahora está soltando el ajo... ...es el sabor que va a coger luego... ...las migas... ...que viene a ir un poquito más de aceite... ...porque luego las migas... ...absorben muchísimo... ...y bueno... ...digamos que tampoco es un plato... ...muy light... ...porque este plato era un plato contundente... ...que lo que... ...lo que se buscaba... ...pues realmente... ...era que llenase... ...y de hecho llena mucho... ...el pan habitualmente pues llena ¿no?... ...que en muchos casos sustituía... ...pues a un primero y un segundo plato... ...en uno mismo estaba metido... ...el primero y el segundo... ...dejamos así... ...que dore un poco más... ...aparte de acompañarlo con café... ...bueno otra fórmula... ...sí... ...si eso... ...si es para una cena... ...o por la mañana para el desayuno... ...puede ser tal cual... ...otra opción... ...es con un huevo... ...con unos huevos fritos... ...si pueden ser unos huevos de corral... ...pues mejor que mejor... ...y también quedaría uno como un reloj... ...pero ahora mismo realmente... ...es un plato muy demandado... ...sierra de Gata cada vez es más turística... ...afortunadamente es un recurso más que tenemos... ...cada vez más en auge el turismo aquí... ...del que... ...cada vez vivimos más gente... ...y en mi caso que tengo un alojamiento... ...un restaurante... ...pues este plato realmente tiene mucho... ...mucho tirón... ...gusta mucho... ...normalmente en los desayunos... ...nosotros habitualmente ofrecemos... ...tostadas... ...de pan de aquí de la sierra... ...con aceite... ...y otra opción más que los dulces propiamente... ...son las migas... ...y es un plato que habitualmente gusta mucho... ...bueno... ...ahí ya está, vemos que ya el ajo está semidorado... ...y ahora lo siguiente que vamos a hacer es añadirle el pimentón... ...el pimentón hay que tenerlo muy poquito tiempo en el fuego... ...porque si lleva mucho tiempo se quema... ...y lo que hace es amargar... ...y entonces nos puede estropear el plato... ...a mí aquí también me gusta ser generosa... ...además como Extremadura somos productores de... ...de pimentón pues... ...eso hay que aprovecharlo... ...lo que hacemos es rehogar un poquito el pimentón... ...que le va a aportar eso... ...color y sabor al plato... ...pero eso, se puede tener muy poquito tiempo el pimentón así... ...y... ...ahora ya... ...lo siguiente que añadiremos será el pan... ...eso conviene como hemos hecho antes... ...reblandecer un poquito el pan... ...en mi caso me gusta resplandecerlo antes... ...hay quien... ...luego le pone... ...le pone el agua... ...pero es otra opción... ...y ahora simplemente es mover, mover y mover... ...que vaya cogiendo sabores... ...que se vaya dorando, que se vaya tostando... ...y... ...básicamente... ...es un plato fácil... ...de elaborar... ...es un plato rico... ...y luego además que satisface... ...que es un... ...además es un plato también que se puede... ...no tienes por qué hacerlo... ...para consumirlo en ese momento... ...sino que... ...al llevar... ...pimentón y demás... ...lo que te dura varios días... ...ahora mismo con los frigoríficos y demás... ...lo puedes tener ahí... ...y a la hora de consumirlo... ...darle un calentón... ...y estaría básicamente... ...tenemos unas migas... ...robillejas... ...hechas... ...con mucho cariño... ...esto es un plato fácil... ...de encontrar en Extremadura... ...prácticamente en cualquier restaurante... ... medianamente tradicional... ...es fácil encontrar migas... ...en todas las variedades... ...y aquí en Sierra de Gata... ...pues las serragatinas... ...y las opciones... ...tomarlo... ...en un tazón de leche... ...tomarlo con unos huevos fritos... ...tapeando... ...con amigos... ...como fíjera hay que... ...ahora... ...como fíjera hay que... ...á... ...cuál es... ...es un día... ...crimen... ...de la pieza... ...crimen... ...crimen... ...crimen...